Muy buenos días amigos míos. ¿Cómo reactivar la economía con la inversión extranjera? No es una idea, es de realidad que nosotros vivimos. Vamos a explicar ahorita a ustedes qué podemos hacer, cómo podemos mejorar inversiones extranjeras, qué están buscando, cómo podemos acreditar el proceso. Voy a explicarlo a ustedes. Ejemplo, esta si hacemos la nivel de estado, es muy difícil y vienen muchísimas documentación y muchísimas burocracías. Ese deben hacerle nivel cantonal o nivel provincial es muchísimo mejor. ¿Por qué quieres que inversionista extranjera va a venir, tu cantón o tu provincia va a hacerle inversión? Va a tenerle algunas ventajas o va a sentirle un poco más libre por su inversión y va a sentir más seguro. Porque inversiones extranjeras buscanla, su comunidad, que pueden encontrarla todo a su cercano y seguridad jurídico y estabilidad de país. Ese están buscando. Ejemplo, para llamar a los inversionistas extranjeros, ¿qué podemos hacer? Hay bastantes terrenos, están botados, no utilizados. O en época de otros administradores dieron los créditos, valor, ejemplo, es de un 1, pero evaluarán 5. Ejemplo, debería cogerle 10 mil dólares de crédito, pero dieron las 50 mil. Y subiera su interés, etc. Ahorita llega al nivel de 100 mil. Imagínense, 10 mil. Diez veces más caro. Ahorita ese es de compañía financiera. Subasta nadie va a comprar porque es 10 veces más caro. Si venden menos de esa, compañía va a perder. ¿Cómo podemos hacer? Todos esos terrenos están en el poder de financieros y también es de garantías de hipotecas. Uno de esos terrenos sí podemos hacerle parcializar. Y ese no trae a mucho costo porque todo municipio y toda la prefeitura tienen sus maquinarias pesados. Hacerle parcialización, digamos, un terreno así, fuera de suidad. Y nosotros, como municipio, hacemos la 1, división y parcialización. Tantos, podemos hacerle 0,5 hectáreos, un hectáreo, dos hectáreos, un hectáreo, un hectáreo, según la utilización. ¿Ese qué nos va a traer? Uno, seguridad. Un solo cerramiento para todos. Dos, una sola entrada, un solo control y baja la costo. Y esta área podemos utilizarla como la administración. Una sola para aguas residuales y tratamientos y manejada por la prefectura o de provincia de medio ambiente. Y mismo tiempo, agilita los procesos de inversionistas y sus papelerías. ¿Qué pasa? Yo tengo la fábrica de provincia A o cantón A, pero permiso, toca ir a sacar la C. Es muy lejos, desperdicio de tiempo. Pero es desde ahí de gestión de medio ambiente, analizando las aguas residuales o desechos, mismo los desechos plásticos, cartones, y manejándola con esta institución, va a agilizar la documentación. Y después, mismo dentro de nuestra parcialización, podemos ponerle uno de servicios rentos internos. También agilita su papelería y asesórala a todos los inversionistas extranjeros. Después, podemos ponerle aquí mismo los bancos financieros. Ellos no deben salir y buscarla a otro lado, o esperar la cola, etc. Pueden agilitarla, sueldos de empleados, créditos y referencias de clientes, etc. Fuera de eso, debemos tener un parque adentro de taxis para facilitar el transporte de empleados y funcionarios de inversionistas extranjeros. También debe tener una ruta aquí, y cada cierto tiempo están yendo las buses por trabajadores, o por los clientes, o quien quiera visitar. Ejemplo, ese es de, podemos ponerle el nombre de parque industrial. Si podemos clasificar, según las provincias, y todos ahí están unificados, costa va a ser muchísimo menos. No es mismo que un lugar, tenemos una fábrica de textil, y otras provincias tenemos las confecciones. Esta industria textil va a traer la riqueza a la misma, a la provincia. Porque materia prima van a encontrarla más fácil, transporte es de más económico, y tiene muchísimas variedades para elegir, muchísimas variedades para colisionar sus cosas. También aquí, muy importante, debemos tenerle un departamento de técnico. Ejemplo, técnicos de electromecánicos, ingenieros que tenemos bastante egresados de universidades, también un bodega o un almacén que abastece la necesidad de todas las industrias, tenerlo su stock, un tornero, un rebobinador, una ferretería. Porque, si tenemos la fábrica aquí, y 5 o 6 kilómetros lejos tenemos la ferretería, tampoco no estamos seguros de que vamos a encontrar la cosa que necesitamos, va a bajar la productividad y vamos a perderle tiempo. Por esa razón, municipio, si puede organizarla, esta, o prefectura, o gobernación, puede organizar y parcialización no tiene mucho costo, final es desde parcializar. Y después que vienen a adoquinar las calles, iluminación de calles, cerramiento, etc., seguir vendiendo terrenos es un plazo de, un ejemplo, de 5 años. Pero, ¿esa qué ventaja nos va a traer? Uno, vamos a hacer productivos esos terrenos que están botados, o terrenos que no puedan volver de su hipoteca, mayoría declaran la insolvente. Una persona declarada insolvente no va a aportar la economía, porque no puede contratar un empleado, si contrata un empleado no va a dar el sueldo, no puede tener un cuenta bancario, etc., va a perjudicar. O seguir vendiendo, alquilando estos terrenos, arman una economía fantasma, no aportan la economía. Vamos a aliviarla de compañías financieras que recuperan su inversión, y esos terrenos van a convertirla en algo productivo y llamar la atención mundialmente con ejemplos. Pero, si hacemos el nivel de Estado, ¿qué va a pasar? Es un proyecto de, un ejemplo, un millón de dólares. Estado va a gastar 5 millones de dólares solo por propaganda. Y muchísima documentación, muchísima burocracia, va a atrasar el proyecto y muchas ideas. Es idea es, tenemos lectores, universidades, y tenemos bastantes ingenieros egresados, es hacer un concurso, cada quien hace su piloto. Y ganador del concurso gana el proyecto, y ya tiene su trabajo y organizarla todo. Pero, como nosotros, latinoamericanos, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a poner aquí mi hijo o mi sobrino, o mi tío o mi primo, va a atrasar las cosas. Ejemplo, quiere entrar, no puedes entrar, va a otro lado. No tengo. O atrasa, etc. Ejemplo, esa es de realidad que estamos viviendo. Nosotros, como somos inversionistas extranjeras, nos facilitaría muchísimo y generaría muchísimo empleo, generaría muchísimo riqueza a provincia, y bien controlado y leal. Y aporta economía de un país, y ojalá que no haya olvidado algo, ahí está la ayuda a la policía para controlar la seguridad, porque un solo lugar. Un ejemplo, tenemos ahí una provincia, una fábrica, y una fábrica, y una fábrica, y una fábrica, y tenemos uno o dos UPS, y a cuál van a atender ellos. Muy difícil de atender, pero aquí, entrada y salida, control va a ser muy fácil, entrada y salida va a ser muy fácil, ahí tenemos el departamento de técnicos, y hasta podemos tenerle un departamento de bomberos, para incendios, etc. Atender más rápido posible. Tenemos bancos, tenemos SDI, y tenerle uno de edificio de administración, una de sala de reunión, y también algunas ejecutivas deben reunir con ellos a cierto tiempo, no solo escuchar, es solucionar. Por ejemplo, muchísimas veces yo veo, estuvimos en el diálogo, qué resultados tuvimos, no sabemos. Esa es la mejor forma, y mejor forma de generar el dinero, reactivar la economía. ¿Por qué? Tres básicos, obligación del Estado, es de seguridad, educación y salud. Deben dejar la parte financiera, para la de privados y locales. Es de muchísimo mejor, y mejor control, y mejor ingreso. Pero todos queremos manejar la finanza, sabemos, no sabemos, ¿por qué? Porque tenemos algún interés. Esta debería manejarla del sector privado, pagarle sus impuestos. Con este impuesto, el Estado cumple sus primeros tres deberes. Inversiones extranjeras, que requiere estabilidad del país, es una población educada, y bien preparada, y proactiva, y productiva, y saludable, que no pide permiso todos los días, o lunes no tiene el neocólico. Ese quiere la inversión extranjera. Si nosotros logramos estas tres cosas que hace Estado, resto, hacen locales, puede ser alcaldía, puede ser prefecto, puede ser gobernador, aquí manejaríamosla muy bien, las cosas, y haría un ejemplo para otras provincias. Una provincia puede ser sector textil, otra provincia automotriz, otra provincia madera, otra provincia confeccionistas, otra provincia muebles, etcétera, etcétera. Ahí sí podemos poner, controlar, y reducir el costo. Yo tengo una fábrica de textil, toca ponerme uno de aguas de tratamiento. Usted tiene una fábrica de zapatos, tú también debes poner. Usted tiene una fábrica de textil, tú también debes poner. Pero sí unificando todos, un solo lugar, un solo transformador. Y después ampliar las cosas, ponerle luz solar, energía luz solar, para iluminación y seguridad, toda la está complejo. Ahí quedaría muchísimo mejor, y menos costo. Y cada fábrica no necesitaría hacerle su camino, su guardería, su cerramiento, o sus edificios. Tendría un solo administración, un solo control. SDI está aquí. Desde el centro de salud, tenemos dentro de aquí, para revisar, y chequear, y solucionar los problemas de empleados, ejecutivos, y mismos trabajadores de Estado. Si tenemos un parado de bus, tenemos la taxi, tenemos todo, un solo lugar, facilita el trabajo, no perderíamos el tiempo. Y con esta, un solo lugar, ingresa la materia prima, y saldría el producto terminado, o pre-terminado, hasta que podemos ponerle un aduano, o un friso, un friso, a veces de instituto de inversionistas extranjeros. Traemos algo de materia prima, fuera del país, toca pagarle un percentaje de impuesto adelantado. Y hay que pagar la administración, hay que pagarle a aduano. Este sumo, más o menos, 20 a 22 por ciento, aumenta el costo del producto. Pero si tenían de aquí un friso, o de una aduana, de importaciones directa, vendría aquí, y todas las compañías, sacan cuando están necesitados, o pagan sus aranceles, cuando está facturado, ese sí, dinamizaría la economía muchísimo más, crearía muchísimo más empleados, porque 20 por ciento, es reducción de capital. 20 por ciento, manos de Estado, no sabemos dónde va a ir, pero manos de inversionistas, 20 por ciento más ingresos, 20 por ciento más empleados, 20 por ciento más dinamizar la economía. Ojalá que explico bien, toda esta completación. Olvidando una que otra detalle, si comentan abajo del video, esa es de una de las formas, dinamizar la economía, una de las formas, aumentar la educación, y salud a nuestro pueblo, una de las mejores, controlar la seguridad, de nuestras inversionistas extranjeros. Así, yo también invertiría más, y pondría más. Palabra mágica, parece que te lo explicó bien, quiere ganar este mil dólares, estoy participando de un concurso, de cómo reactivar la economía, con Turco. Sean felices, ¿por qué? Porque lo merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!